Hey familia de YouTube, ¿cómo están? Este va a ser un video un poco raro, más fuera de lo normal Vamos a, mi hermano y yo vamos a convertirnos en Super Saiyajin A ver a quién le sale mejor Así que, ¡empecemos! Ahora va a ser mi turno, prepárense todos Ahora sí, eres bueno, eres bueno ¡Suscríbete al canal!